Este viernes una comisión del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Instituto Nacional de Turismo se presentó en el sector Romerito, en Choroní, a propósito del desbordamiento de la quebrada Las Mercedes del pasado lunes con el fin de realizar una inspección interna en la zona de contención y a su vez conocer las necesidades del sector turismo. Además, un equipo de CorpoSalud fue enviado desde el miércoles, donde se han estado realizando operativos en la jurisdicción con el objetivo de proteger a los habitantes y funcionarios de diversas enfermedades.